patrulleros especiales en la cuarentena patrulleros y ustedes que están haciendo afuera desgraciados van para adentro no entienden para casa para casa y usted señora señora que lo que tiene que andar pagando ustedes que barbaridad está señor hombre que vaya para la casa le digo cual casaca para casa para casa a no va a ser caso entonces tome para que aprenda y usted que anda metido otra vez aquí defendiendo a la doña no me quede le va a pegar el coronavirus va para la casa viejo también para la casa viejo para la casa le estoy diciendo entonces tenga como aquí te va otra vez para que reciba este mensaje va para la casa le estoy diciendo esto es la patrulla responsable por eso es que le va a pegar el coronavirus porque andan en la calle no entienden y lo van a llevar a su familia usted para la casa viejo corto corre 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 va para la casa viejo que anda buscando cerveza viejo vicioso para la casa les estoy diciendo todo el mundo